Bueno, estamos muy contentos porque este mes tenemos nuestra rodada nocturna tradicional, el próximo jueves, ya el próximo 26 de junio, tenemos nuestra rodada nocturna, en punto de las 8 salimos, y estamos muy contentos porque en esta ocasión, en este mes, se va a empatar la rodada con el Foro de Movilidad y Espacios Públicos que está organizando el INPLAN, el Ayuntamiento de AOME, Rueda Verde, en coordinación van a venir una serie de expositores, expertos en el tema de movilidad, expertos en el tema de espacios públicos que son los temas que Rueda Verde trae en la agenda, y en el marco de la rodada se va a hacer una serie de actividades tanto del Instituto del Deporte como el Instituto Municipal de Cultura, el Instituto de Atención a la Juventud, van a hacer diferentes actividades desde tomar las calles aledañas para hacer un campeonato de fútbol callejero, va a haber exhibiciones de lucha libre, va a haber un evento cultural, va a haber un grupo musical pop más tarde, vendrá el Instituto Sinaloense de la Juventud a hacer algunas dinámicas de sorteos y dinámicas para los jóvenes, todo esto sumado a la rodada, de tal manera de que nosotros nos vamos a rodar y se van a quedar actividades en la plazuela 27 de septiembre, los invitamos que a partir de las 7 de la tarde nos acompañen, que lleven su bici, los que no lleven su bici, pues avisarles que va a haber actividades secundarias ahí en el marco de la rodada, festejando el foro de movilidad y de espacios públicos que está desarrollando el ayuntamiento y el implante. La rodada nocturna salimos el jueves, como todos los jueves, el último jueves de cada mes a partir de las 8 de la noche. Sí, definitivamente estamos participando activamente en el comité de ciclismo y como ya lo anunciaron, tenemos el inicio de campaña este sábado de protección al ciclista, de respeto al ciclista, la campaña de 1.5 que es la distancia de seguridad para rebasar a un ciclista. ¡Gracias!